El primer punto del orden del día, que es solicitud de comparecencia, y la primera comparecencia que se solicita ante la comisión, en esta ocasión por el Grupo Socialista, la comparecencia de la consejera a fin de informar a esta comisión sobre criterios de escolarización. Señora consejera. Muchas gracias, presidenta. Señoras y presidentas, señorías, comparezco a petición del Grupo Parlamentario Socialista para informar sobre el proceso de escolarización y matriculación para el curso 2013-2014, que comenzó el pasado 1 de marzo en la red de centros docentes sostenidos con fondos públicos para las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria, obligatoria y bachillerato. Se trata de un proceso que, como saben, es complejo, que no culmina hasta que prácticamente comienza el curso en el mes de septiembre, pero que a esta altura del ejercicio ya ofrece información y datos importantes para poder calibrar el proceso de este año. Un proceso que requiere trabajo y que requiere de la implicación de muchas personas de forma coordinada y que se resuelve de manera satisfactoria para la inmensa mayoría de las familias que escolarizan a su hijo o hija por primera vez en el sistema educativo andaluz. Somos conscientes de que la escolarización se convierte en un hecho relevante y de gran repercusión familiar, una decisión de la que dependen otras muchas que toman el núcleo familiar y que afectan de forma indiscutible a su día a día. Por ello, ponemos todos nuestros recursos a su disposición y por ello disponemos de un decreto y de una orden que garantizan, en primer lugar, una mayor transparencia en el desarrollo del procedimiento de admisión, así como un seguimiento exhaustivo por las comisiones territoriales de garantías de admisión, la máxima garantía en cuanto al agrupamiento de hermanos y hermanas solicitantes de plaza escolar y la distribución adecuada y equilibrada del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo entre todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos. También garantizamos la escolarización desde los 3 hasta los 16 años sin necesidad de pasar por otro proceso de admisión gracias a la reserva de plaza. Y también garantizamos el mejor acceso de los ciudadanos al procedimiento a través de la web corporativa y del portal de escolarización. Es importante destacar que la Consejería de Educación regula el procedimiento de admisión del alumnado en centros docentes públicos y privados concertados, de tal forma que se garantiza el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centros por parte de los padres, madres y tutores, siempre en consonancia con las necesidades, con los recursos públicos y con la planificación. Una de las primeras características de este procedimiento de admisión es, por tanto, la igualdad de oportunidades, igualdad en el acceso e igualdad en la atención educativa. No hay discrecionalidad alguna en el proceso. Los criterios son claros y están definidos en la norma. En Andalucía tienen derecho a una plaza escolar gratuita las personas entre 3 y 18 años que les garanticen enseñanzas desde segundo ciclo de educación infantil hasta bachillerato. Todo ello bajo el principio de no discriminación por razón de origen geográfico, étnico, sexo, orientación sexual, creencia, religión, discapacidad física, psíquica o sensorial, estatus económico, lengua materna o cualquier otra condición personal o social. Los centros docentes públicos y privados concertados están obligados a mantener escolarizado a todo su alumnado hasta el final de la enseñanza obligatoria, lo que posibilita la permanencia del alumnado en el mismo ámbito educativo desde su inicio en la etapa infantil hasta la posobligatoria, una continuidad que resulta muy beneficiosa a la hora de planificar los recursos y acciones educativas. La Administración educativa realiza una distribución equilibrada del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo entre los centros docentes sostenidos con fondos públicos en condiciones que faciliten su adecuada atención educativa y aplicando un modelo de inclusión social y escolar que aporte diversidad y enriquezca la vida en las aulas. Hay que recordar que las familias participantes de este proceso de adjudicación de puestos escolares pueden elegir el centro docente que deseen para sus hijos e hijas. Cuando la oferta de puestos escolares es superior a la demanda, las personas solicitantes son admitidas sin más trámites y solo en aquellos centros donde haya más solicitudes que puestos escolares se procede a aplicar los criterios de baremación para la admisión, que son los siguientes, existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro o padres, madres o tutores o guardadores legales que trabajen en el mismo. En segundo lugar, la proximidad del domicilio familiar o del lugar de trabajo del padre, de la madre o de la persona tutora o guardadora legal. En tercer lugar, la renta anual de la unidad familiar. En cuarto lugar, la discapacidad en el alumno o la alumna, en sus padres, madres, mentores, tutores o guardadores legales o en alguno de sus hermanos o hermanas o menores en acogimiento de la misma unidad familiar. Y, por último, que el alumno o alumna pertenezca a una familia con la condición de numerosa o monoparental. En este sentido, no hay que olvidar el papel de las comisiones de garantías de admisión. Son los órganos encargados de supervisar este procedimiento de admisión del alumnado y garantizar el cumplimiento de las normas que lo regulan. Están integradas estas comisiones por miembros de las delegaciones territoriales, representantes de padres y madres, profesorados y entidades locales. En Andalucía, contamos con un total de 407 comisiones que garantizan, entre otras funciones, la admisión del alumnado que no haya obtenido puesto escolar en el centro solicitado como prioritario o que, por cualquier otro motivo, no disponga de plaza escolar. También se encargan de dar traslado a la delegación territorial de posibles fraudes detectados para su comprobación y para la adopción de las medidas que correspondan. Hay que apuntar en este caso, por ser una mala práctica, la del fraude, que como medida disfasoria, en aquellos casos que quede constatada esa falsedad en los criterios alegados en la solicitud, las familias perderán toda la prioridad o puntuación asignada y el solicitante pasará a ocupar las plazas vacantes que existieran al final de todo el proceso. Quiero destacar que en los últimos años se ha trabajado de forma muy intensa para disponer de un sistema de escolarización más ágil, claro y transparente que sea conocido y entendido por el conjunto de la ciudadanía. Hemos mejorado también los canales de comunicación e información a las familias para que estos procedimientos sean eficaces. En esta línea, el portal de escolarización de la web de la Consejería de Educación ha ofrecido en el periodo previo a la admisión información precisa sobre los centros docentes, enseñanzas impartidas, adquisiciones, recursos específicos para alumnado de necesidades educativas especiales, planes y programas y servicios complementarios ofertados, aula matinal, comedor escolar, actividades extraescolares y rutas de transporte escolar. Durante el proceso de escolarización se ha podido solicitar información individualizada por medios electrónicos, consultar la valoración de los puntos otorgados conforme a los criterios alegados y contar con la información sobre la adjudicación de puestos escolares a través de Internet. Además, anualmente se establece un calendario de actuaciones del procedimiento ordinario de admisión. Las resoluciones de admisión se publicarán el 13 de mayo y la adjudicación de puestos escolares al alumnado no admitido en el centro docente elegido como prioritario se publicará el 20 de mayo. Señorías, en cuanto a las novedades que presenta este curso, hay que apuntar que ya no será necesario aportar documentos cuya información pueda recibir directamente la Consejería de Educación a través de otras Administraciones, como por ejemplo la declaración de la renta, los certificados de residencia, los de discapacidad o familia numerosa. Por tanto, estamos en un proceso de simplificación de trámites. Además, a los medios de información del curso pasado, como el portal de escolarización en la web de la Consejería de Educación o el teléfono 900 848 000, que está en funcionamiento de manera ininterrumpida desde las 9 hasta las 20 horas, se añade este año una aplicación gratuita para dispositivos móviles o smartphones denominada e-escolariza, que permite acceder a información muy precisa. La consulta de puntos por domicilio, la consulta de centros por municipio, la ubicación de los centros en el mapa o el estado de la solicitud. De esta manera, las familias no tienen que acudir a un centro educativo para ver el estado en que se encuentra la solicitud de escolarización de sus hijos o hijas. En definitiva, señorías, creemos que hemos avanzado significativamente en la mejora del proceso y los datos de cursos anteriores así lo avalan. Los de este curso no son definitivos, pero en los últimos años, el 91,16% de las solicitudes fueron adjudicadas al centro solicitado en primera opción. El 95,78% de las solicitudes fueron adjudicadas a algunos de los centros solicitados y el resto mayoritariamente corresponden a solicitudes con cero puntos en el baremo que responden a zonas de escolarización distintas a las del domicilio familiar o laboral. Es decir, estamos intentando hacer compatible la opción de las familias con la planificación que corresponde a la Administración. El proceso, señorías, por lo tanto, aunque no se ha culminado, transcurre con normalidad. Y no quiero eludir alguna cuestión de importancia. Como hemos reiterado, y aún sin datos definitivos, en el próximo curso escolar habrá menos alumnos matriculados en primero de infantil. En este sentido, hemos tomado decisiones en relación con la supresión de unidades de forma que en aquellas zonas o municipios en los que el mantenimiento de unidades concertadas hubiera supuesto la supresión de unidades públicas, hemos optado por suprimir las unidades concertadas. En total, se han suprimido 60 unidades concertadas en Andalucía. 39 responden a la falta de concierto, a la no renovación de los conciertos, de los centros que segregan por sexo. Y el resto, 21 unidades, responden o bien a falta de alumnado o bien, como se ha apuntado, a que el mantenimiento de las mismas supondría la supresión de públicas. Quiero recordar que, a excepción de los centros que segregan por sexo, la Junta ha renovado todos los conciertos educativos, si bien se han suprimido puntualmente alguna unidad. Esta decisión se ha cuestionado desde algunos sectores, al parecer sectores que hubieran preferido que ante el descenso de escolarización ante el descenso de alumnado, solo se suprimiran en Andalucía unidades públicas. Esta, evidentemente, no ha sido la opción de la consejería, que mantiene una clara línea de respeto y colaboración con la enseñanza concertada, pero siempre atendiendo a los recursos públicos existentes y necesidades educativas. Los que defienden el derecho a elegir de las familias en términos absolutos no tienen respaldo legal. Es muy abundante la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que reitera que el derecho a elegir no es un derecho absoluto y que la Administración debe atender a las necesidades de escolarización con arreglo a las necesidades y a los recursos disponibles. En este sentido, en relación con la demanda de las familias, les ofreceré algunos datos muy reveladores. En Andalucía, 556 centros públicos han tenido más solicitudes que plazas ofertadas. Les diré más. De los 100 centros con más demanda de Andalucía, 53 centros son públicos. Por lo tanto, ni siquiera en estos casos sean públicos o concertados, no podemos guiarnos por el criterio de demanda. Estamos actuando, por lo tanto, con ecuanimidad, atendiendo a los recursos existentes y la legislación y la jurisprudencia avalan nuestras decisiones. Termino, por lo tanto, señorías, insistiendo en que hablamos de un proceso complejo, un proceso que hemos sido capaces de transformar para hacerlo más accesible y más transparente para las familias, y un proceso, en definitiva, que en la inmensa mayoría de los casos hace posible el acceso de los alumnos y alumnas a la plaza elegida sin que el criterio de la demanda pueda anteponerse al de los recursos disponibles y a las reglas de la escolarización. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Tiene la palabra el portavoz. Yo comprendo la incertidumbre y las dudas que ha expresado, las han expresado todos los miembros de la Cámara. Efectivamente, el año 2012 ha sido un año muy difícil para la formación profesional para el empleo en Andalucía y yo diría que han concurrido tres razones para que sea un año muy difícil. La primera fue la tardanza en conocer los recursos económicos facilitados por el Gobierno de la Nación. Le recuerdo que los presupuestos generales del Estado no se aprobaron hasta que se pasaron las elecciones andaluzas, pasaron algunos meses hasta que se supieron los fondos y, además, se produjo un recorte del 50% en los mismos, con lo cual, evidentemente, esos dos elementos de por sí han supuesto un impacto tremendamente negativo en el sector de la formación profesional y a ello hay que añadir la voluntad del Gobierno de operar un traspaso, insisto, en tercer lugar, porque es que los dos primeros ya habrían supuesto un impacto muy negativo en cualquier caso estuvieran las competencias en el ámbito que estuvieran del Gobierno. Quiero decirle también en cuanto a las preocupaciones que nos expresa que, como sabe, tendremos en cuenta y tendremos ocasión de compartir en el futuro, quiero decirle que, en cualquier caso, lo primero que hemos hecho desde que las competencias están en educación es abrir cauces de información permanentes casi 24 horas con todos los interesados, instituciones y empresas para solventar las muchas dudas que se han ido acumulando en estos meses. Quiero decirle también telegráficamente que, desde luego, el diálogo social ya forma parte de la cultura de la Consejería de Educación y, por lo tanto, como le he dicho, sería imposible poner en marcha estas políticas, mantener en marcha estas políticas sin la participación de los agentes sociales, de sindicatos y empresarios que, como digo, su participación está garantizada. Hasta el punto de que, además, seguimos marcando también una orientación diferente en las cosas que están al margen del diálogo social. Le pondré un ejemplo. Cuando hablo de la formación dual de Andalucía, nosotros siempre nos vamos a referir a aquella que se sustenta en un sistema de becas porque no compartimos el contrato de aprendizaje que no ha nacido del diálogo social y, por lo tanto, hasta tanto esa normativa nacional no cuente con un respaldo sindical y empresarial, nosotros vamos a optar por el modelo de becas y no por el de aprendizaje que nos ofrece muchas dudas en materia de derechos de los trabajadores. Quiero decirles que el impacto económico es muy fuerte. Estamos hablando de que las iniciativas de formación profesional dirigidas a trabajadores desempleados han bajado un 53% desde el año 2011, que las dirigidas a ocupados prácticamente no tienen recursos, las de los trabajadores ocupados han descendido un 142% y que aquellas dirigidas a oportunidades de empleo e información que incluyen escuelas-taller, casas de oficio, talleres de empleo han descendido en estos dos años un 118%. Por lo tanto, al margen de que intentaremos alcanzar la máxima colaboración con el Ministerio de Trabajo, que dejó ya desde este primer minuto sobre la mesa en esta y en otras materias, estamos muy preocupados por el impacto que esa drástica reducción de recursos va a tener en la formación. Y se lo digo desde ya a toda su señalía, nadie puede pretender que la Junta de Andalucía supla o pueda sacar 360 millones de euros, no sabemos muy bien de dónde, para suplir estas políticas que siempre han sido financiadas en ese porcentaje absolutamente mayoritario por el Gobierno de la Nación, con lo cual, como digo, ahora mismo, como bien saben, los presupuestos del año 2013 las cantidades son las que, como siempre, provienen del Ministerio de Empleo y, por lo tanto, no podemos hablar de una recuperación de esos fondos por parte de la Junta de Andalucía, al menos hasta que se debatan los presupuestos del año 2014. Y, como le he dicho, también lo he dicho en mi primera intervención, forma parte de nuestros objetivos, sin duda, mejorar los procedimientos y mejorar los procesos de tramitación y concesión de todas las ayudas, subvenciones y convocatorias relacionadas con la formación. Señor Fernández, lleva usted razón en los planteamientos que ha realizado. Desde luego, si tenemos una preocupación en el Gobierno andaluz es el desempleo que afecta en general a todo el mundo, pero de manera muy particular a los jóvenes y hay una relación causa-efecto con las políticas educativas con carácter general y con la formación para el empleo con carácter particular. De hecho, el esfuerzo que estamos haciendo desde todos los departamentos de la Consejería de Educación va muy dirigido ahí, a que no tengamos más pérdida de jóvenes del sistema educativo, porque, lo he dicho al principio, hay una relación directa entre formación y titulación y posibilidades de empleo. Incluso ahora, en plena crisis, las posibilidades y el trabajo, el empleo de los jóvenes con más titulación y más formación duplica o triplica la de aquellos que no tienen ninguna formación y, por lo tanto, tanto desde el sistema educativo tradicional como desde la formación para el empleo no tenemos otra preocupación que esa y compartimos, desde luego, que el principal actor en las políticas de empleo, que es la Administración central, el Gobierno de España, desde luego debe de corregir la deriva de sus políticas estatales contra el desempleo. Y, como usted bien ha dicho, el impacto de los recortes del nuevo Gobierno en las políticas de formación ha sido muy negativo. Y le diré otra cosa en relación con la propia conferencia sectorial a la que tuve ocasión de acudir por primera vez hace una semana. No solamente se han reducido las partidas, 390 millones, que se dice pronto, sino que, además, en los planes del Ministerio está cambiando también el sistema de adjudicación. Ahora se van a adjudicar no como hasta ahora con los criterios objetivos que conocíamos, sino en atención al cumplimiento de una serie de objetivos que se marcarán en las conferencias sectoriales. Y, de hecho, para esta convocatoria del año 13 se han adjudicado unos fondos sin conocer previamente los objetivos. Hemos expresado nuestra preocupación al Ministerio. En cualquier caso, lo que no queremos es que ese cambio de criterio perjudique a Andalucía y lleve a la arbitrariedad donde hasta ahora eran unas reglas del juego compartidas y conocidas por todas las comunidades autónomas. Señora Ruiz, tendremos tiempo, como bien ha dicho, de hablar de muchas cuestiones. Lo primero que les quiero aclarar, yo sé que hay una vinculación y nosotros la vamos a mantener, pero ya en la propia petición de comparecencia inducía un poco a la confusión porque no se ha integrado en educación el SAE, el Servicio Andaluz de Empleo, como dice su comparecencia. Se han integrado las políticas de formación profesional. Es decir, el SAE sigue existiendo en la Consejería de Empleo. A nosotros se nos transfieren no las políticas activas de empleo sino la formación profesional que lógicamente va a seguir vinculada como no puede ser de otra manera a las políticas activas de empleo y en ese sentido la coordinación con la Consejería de Empleo al igual que con la Consejería de Economía, con todas las consejerías que son capaces de impulsar la generación de empleo y las más relacionadas con el mundo laboral y el mundo de la empresa, esa coordinación está garantizada. Quiero decirles que comprendo su preocupación y muchas de las cuestiones que ha planteado tendremos ocasión de verlas a futuro pero me gustaría también escuchar su preocupación por ese descenso que hemos tenido de recursos públicos y si el sector ha podido pasar unos meses de incertidumbre con el traspaso de las competencias eso no es lo peor que le ha pasado al sector. Al sector lo que le hace un daño terrible es que se reduzca el 50% a las políticas de formación por lo tanto yo espero que ustedes lo denuncien con nosotros acompañen a Andalucía para que los criterios de reparto a futuro sean los más óptimos los mejores los que atiendan además a una región como la nuestra que teniendo un nivel mayor de desempleo no se puede comprender cómo tenemos menos niveles de apoyo económico para las políticas activas de empleo con carácter general y para la formación para el empleo con carácter particular con lo cual como le digo espero que nos apoyen y que nos ayuden porque evidentemente el 50% de recursos se va a notar si alguien piensa que no se va a notar en el sector de la formación que no van a notar los desempleados andaluces que tenemos la mitad de recursos económicos para abordar estas políticas eso es un ejercicio de hipocresía se va a notar y mucho de hecho el principal objetivo que tiene esta consejería es poner sobre la mesa nuevos planes de formación profesional adaptados al recorte presupuestario que se ha experimentado que es tan radical como lo que le he dicho como un 50% y si les quiero decir a todas sus señorías que más allá de ese año difícil marcado por la tardanza en la asignación de recursos marcado por el recorte en la asignación de recursos y reconozco marcado por el traspaso de esta competencia la paralización que es una palabra que ha sonado en distintas intervenciones yo quiero decirles que en este momento no se puede hablar en rigor en este momento ya de paralización les puedo informar de que todos los cursos que estaban en marcha como es natural continúan en marcha sin ningún problema y los que estaban en proceso de selección se han tomado decisiones para precisamente impedir que el traspaso de competencias suponga alguna dificultad como ustedes saben la puesta en marcha de las actividades formativas como escuelas-taller casas de oficio talleres de empleo requiere de forma previa la selección de alumnado y del personal directivo docente y de apoyo entre otros esa selección debe realizarse por una comisión mixta y esta consejería precisamente para facilitar la puesta en marcha de esas actividades ha decidido dar por válidas todas las decisiones acordadas por esas comisiones mixtas hasta el 3 de abril que fue la fecha de traspaso es decir no queremos interrumpir el procedimiento de puesta en marcha de los distintos cursos también hemos decidido considerar válidas las tareas desarrolladas en el proceso de selección de las citadas comisiones aunque no se haya culminado el trabajo de selección siempre que trasladen sus valoraciones a la nueva comisión y también hemos optado por confirmar a los miembros representantes de la administración competentes en materia de formación para que culminen los trabajos iniciales con lo cual solo se han sustituido a los que forzosamente estábamos obligados a sustituir por lo tanto no tiene por qué haber ningún tipo de retraso en el inicio de la actividad y mucho menos la anulación o la incertidumbre en cuanto a la continuidad de ninguna de las actividades de formación que ahora mismo han sido concedidas o que se vienen desarrollando también les quiero decir que con respecto a la convocatoria de actividades para este año 2013 quiero destacar que se va a producir y ya queremos que eso siempre sea así para evitar que haya ninguna disparidad entre los recursos que tiene la consejería y la actividad que se organiza con lo cual siempre vamos a esperar a que el gobierno central finalice la adjudicación de fondos que como ya he dicho se produjo en la conferencia sectorial del pasado 11 de abril por lo tanto una vez que se haya publicado en el boletín oficial del Estado la asignación de fondos a Andalucía que en este caso nos han anunciado que será de 224 millones de euros se procederá en el plazo de un mes a desarrollar la convocatoria lo que no podemos hacer como ya ocurrió en alguna ocasión del pasado es adelantar una convocatoria sin saber si vamos a tener el 100% el 80% el 70% o el 40% de los recursos luego lo tendremos todo preparado con la mayor agilidad para lanzar la convocatoria cuando sepamos por boletín oficial del Estado cuál es la asignación de fondos que produce el Estado y también quiero decirle señora Ruiz aceptando que hay muchas cosas que mejorar que cuando se habla de parálisis también me gustaría preguntar y dejar constancia en esta comisión de que no hay una sola comunidad autónoma que haya sido capaz de cualificar en una sola convocatoria a 9.000 personas como ya se ha hecho en este propio ejercicio me gustaría preguntarle si conoce alguna comunidad autónoma que haya certificado 45.000 45.000 unidades de competencia como ha hecho la Consejería de Educación a través del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales que ya dependen exclusivas de esta consejería no hay una comunidad autónoma con ese volumen de acreditaciones y de cualificaciones de competencias profesionales con lo cual como digo ni mucho menos se puede hablar de un tiempo perdido todo lo contrario lo que hemos tenido es que sufrir un tremendo impacto de recortes económicos y desde luego realizar una planificación a futuro que voy terminando responde a una apuesta del gobierno yo lo puedo comprender además ha sido así es objetivo todo cambio produce incertidumbre y yo sé que para muchos operadores de la formación profesional para los agentes sociales para algunos grupos de este Parlamento como el Partido Popular el traspaso a educación ofrece dudas y yo entiendo que esa incertidumbre tiene hasta cierto punto comprensión puesto que es un cambio profundo un cambio importante después de muchos años de estar residenciadas las políticas de formación profesional en empleo pero nosotros estamos absolutamente convencidos de que las sinergias que se van a producir de la integración de ambas políticas van a beneficiar a las políticas de formación y ustedes lo saben señorías del Partido Popular hay mucho que mejorar hay mucho que mejorar y no podemos estar plenamente satisfechos hasta que la formación esté lo más vinculada posible a la empleabilidad de los jóvenes a la mayor seriedad al mayor rigor también académico a la mayor capacidad para acreditar que puede otorgar la Consejería de Educación no tiene sentido ninguno que los dos sistemas el reglado y el no reglado ya estoy terminando trabajen de espaldas y desde luego vamos a hacer muchas cosas a futuro de las que tendrán conocimiento esta comisión lo que sí que quiero decirle para todos los operadores de la formación es un mensaje de normalidad y de tranquilidad a excepción de que tenemos la mitad de los recursos económicos que no es poco eso es una novedad que no podemos evitar desde la Junta de Andalucía les puedo decir que vamos a desarrollar las mismas programaciones tradicionales lo vamos a hacer con el mismo diálogo con la misma conexión con el mercado de trabajo y todos aquellos planes innovadores que van a ser fruto de la integración todas las novedades que afecten a la formación profesional para el empleo las vamos a hacer primero con diálogo social segundo sin perder esa conexión al mercado de trabajo y también de una manera paulatina con lo cual como digo el sector debe estar tranquilo a excepción como digo de la merma de recursos económicos que ha producido el Gobierno de España y que la Junta de Andalucía desde luego no va a poder suplir muchas gracias 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 gracias